¡Aquí está tu ingeniero práctico que te viene a hacer la vida más fácil! ¡Ay, muchísimas gracias, Adrián! ¿Qué nos traes en el día de hoy? Necesitamos tiempo y manos a la obra. ¿Quieres dinero? Claro, ¿quién no quiere dinero? ¿Verdad? ¿Quién no quiere dinero? Bueno, yo no te voy a dar el dinero. Te voy a decir cómo vamos a obtener ese dinero y que se va a ver reflejado en nuestros bolsillos, en nuestra cartera. ¿Y sabes con qué? ¿De qué estamos hablando? Veo muchas botellas. Voy a revolucionar el mundo entero. Botellas de plástico. Todo el mundo en la casa, los productos que compramos en el supermercado... Sí, leche, jugos, o sea, muchísimos vienen en botellas. Mira, tenemos este bote de leche. ¿Qué podemos hacer con este bote de leche? Podemos hacer muchísimas cosas. Una de ellas, usted con un plumón en su casa puede hacer unas marquitas aquí, ¿verdad? Porque lo vamos a transformar, este bote de leche, en lo que viene siendo una pala. ¿Una pala? Una pala para recoger, por ejemplo, si tenemos algo, se nos cayó en la casa y no tenemos el recogedor. Tú sabes, no te rías, Zuleka, ¿eh? No te rías. Nunca me imaginé, señora, que podríamos sacar una pala de una botella de leche. Te estoy ahorrando. Y es más, eso también para la jardinería... Ah, sí, importante, claro. Es muy importante. Tenemos este, por ejemplo. Mira, este mismo bote de leche lo podemos transformar en uno para limpiar nuestro baño. ¿Qué te parece? Ah, mira, sí. Buenísimo. Y aparte es ecológico, acuérdense, hay que ayudar a este mundo con la ecología. Reciclar. Entonces, aquí le sacamos esta parte, por ejemplo. Esta parte de aquí de arriba, cortamos por acá. Dejamos esto porque nuestro manguito tiene que estar. Ah, claro, el manguito, ¿eh? Mira, el manguito siempre tiene que estar, entonces lo cortamos por la parte de al frente. Importantísimo. Esto no termina aquí. No, termina aquí. Usted junta varias botellas como estas. Aproximadamente puedes contar con unas seis o ocho, dependiendo de lo que podamos hacer. Ok. Entonces, bueno, imagínate que vas a juntar estas botellas. Tendremos algunas vacías que las vamos a meter en la parte de en medio. A ver, que no estoy entendiendo. ¿Eres creativa o no eres creativa? Ah, en ocasiones me pongo... Hay que liberar nuestra mente, hay que ser creativos. ¿Qué nos traes? A ver. Entonces, con esta cinta vamos a rodear todas estas botellas. Ok. Podemos hacer una forma redonda, una forma cuadrada, dependiendo. ¿Y qué crees que voy a hacer con esto? No sé, no tengo ni idea. Mira para acá. Bueno, espérate. No, ten mis emociones. Ya. Entonces, le ponemos esta almohadita aquí arriba. Una almohada. Una almohada. Ya sabes más o menos de lo que estoy hablando. No, no, ok, ok, bueno. Todavía sigo perdida, señora. Le ponemos más cinta, amarramos todo esto. Ustedes dirán, pero ¿qué está haciendo este hombre? Pues lo que estoy haciendo... Espérame, no me estás destruyendo todo el sed de aquí. Mira, porque me costó mucho trabajo en la mañana venir. Mira, hacemos un taburete, un cujicito, un sujicito. No, y para los niños también para estudiar, para sentarlos. Cualquier cosa, aquí lo vemos, mira, cómo está en la parte, están todas las botellas. Obviamente tiene que tener agua para que tenga un poco de peso. Ok. Y con algunas de nuestras garritas, alguna telita que tengamos por ahí, podemos adornarlo y hacemos algo que nos cuesta mucho dinero. Una maravilla todas estas opciones que nos brindas en el día de hoy, Adrián. Y a todas mis amigas, ahorremos dinero, reciclemos y nuestro hogar será el ejemplo para que todos hagan lo mismo. Adrián, muchísimas gracias por estar con nosotros.